Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al modo vídeo de este directo que nos estamos sacando esta noche aquí después de la segunda jornada de test de pretemporada de Fórmula 1, de Shakedown. Ya saben ustedes que esto no es un test de verdad porque no ha pagado Barcelona lo que ha pagado Bahrain, así que esos Shakedown mágicos, ¿no? Hoy, el tema del día, ¿vale? Más allá de la Fórmula 1, todos sabéis cuál es, la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿vale? No hablamos en este canal de eso, no hablamos en Twitch tampoco de eso, pero sí que vamos a hablar, obviamente, de la relación que esto puede tener con la Fórmula 1. La relación más directa y más crucial y más importante y la que puede ser más devastadora es la que tiene Ural Kali, la familia Mazepin, con Haas, ¿vale? Evidentemente estamos hablando de una marca rusa muy afín al régimen de Putin con una marca norteamericana, ¿vale? En contexto rápido, después de que Rusia atacara a Ucrania, una de las sanciones que ha propuesto el gobierno de los Estados Unidos es ilegalizar cualquier tipo de relación comercial entre determinadas empresas rusas, ¿vale? Creo que no todas determinadas empresas rusas y empresas norteamericanas. Entre esa lista negra de las empresas rusas se encuentra Ural Kali. Se encuentra Ural Kali porque la familia Mazepin, Dimitri Mazepin en este caso, padre de Nikita Mazepin y prácticamente, aquí lo hemos comentado muchas veces, propietario del equipo. No lo es, no lo es, pero prácticamente propietario. El main sponsor, al menos, está en esa lista. Claro, bueno, vamos por partes, ¿vale? Vamos a contar primero la información y luego vamos a la parte de opinión. Aquí tenéis, ¿vale? Bueno, aquí tenéis la pantalla en negro, como siempre, porque no se me carga nunca esto por defecto. Aquí tenéis, ¿vale? El comunicado de Haas, ¿vale? El comunicado escueto como pocos, en el que básicamente comentan que mañana el equipo Haas se va a presentar en pista con un coche íntegramente blanco. ¿Por qué íntegramente blanco? Porque absolutamente todos los motivos y logos del actual Haas VF22 son relacionados con Ural Kali. Todos, ¿vale? En este momento, si no me equivoco, y creo que no me equivoco mucho, el único patrocinador diferente a Ural Kali que tiene Haas es One & One, que me parece que además solo patrocina el coche de Mick Schumacher. Y Pirel, que patrocina, si no me equivoco, a todos los equipos de la parrilla. Entonces, mañana Haas va a salir a pista con un coche totalmente blanco. No dan más detalles si dicen, por ejemplo, que Nikita Mazepin va a conducir, ¿vale? Así que el futuro de Nikita Mazepin en el equipo, por el momento, parece garantizado, aunque veremos. Aunque veremos porque si realmente se impiden por ley relaciones entre rusos o empresas rusas y empresas norteamericanas, igual mantener en nómina Haas a Nikita Mazepin contradice esto, ¿vale? Así que, ojito, que igual por aquí ni siquiera Nikita Mazepin podría legalmente correr en Haas. No lo sé, esto es un asunto burocrático bastante más complejo, que veremos cómo sucede. Por el momento, va a correr Nikita Mazepin y el acuerdo con Ural Kali no se rompe. Aquí ahora mismo no se rompe, ¿no? Digamos que entra en este stand-by que impone un poco el gobierno de Estados Unidos como sanciona Rusia y veremos qué sucede. Obviamente, en Haas no dan más comentarios, por lo que decía, la relación con el socio del equipo, ¿no? Este es el mensaje que han hecho y ha sido muy impactante, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen la he visto antes, ahora hablamos del tema más a fondo, pero la imagen esta es desoladora, ¿eh? O sea, esta imagen es absolutamente desoladora. Los empleados de Haas quitando las pegatinas relacionadas con Ural Kali, ¿no? Por cierto, no os habéis fijado, esto es un detalle importante que implica todo esto, cómo Haas ha vuelto a usar su logo antiguo, ¿vale? El logo que tenían en la web hasta esta mañana era el que ponía Ural Kali, casi más grande que Haas, Ural Kali Haas F1 Team. A ver, hay mucho que hablar aquí, hay mucho que hablar porque es una situación delicadísima, ¿vale? La del equipo Haas, no es misterio que el equipo está en una situación económica muy grave, una situación económica muy grave, de la cual había podido salir un poco con este acuerdo con la familia Mazepin, poniendo a su hijo de piloto y tal, y con este acuerdo con Ural Kali, ¿no? Con esta empresa tan prerrusa. Pero, claro, si le cortan el grifo directamente por ley del dinero, mi miedo es que realmente puedan continuar la temporada. Mi miedo es que realmente puedan continuar la temporada del equipo Haas. Tengo mucha curiosidad por ver, ¿vale? El coche mañana va a ser blanco, pero los monos de los trabajadores, todos tienen pegatina natural. Kali se las taparán con celo, no lo sé qué van a hacer, ¿vale? Imagino que se las taparán con cinta americana o algo así. Nunca mejor dicho, ¿no? Estaría gracioso con cinta americana. Pero va a ser una situación dramática. Yo no sé si esta decisión, ¿vale? Y esto es lo más importante. Yo no sé si esta decisión viene de la propia Haas. No sé si esta decisión viene de Ural Kali. Y no sé si esta decisión viene de presiones de la FIA o de la Fórmula 1. Pero que supone un problema para Haas es evidente, ¿no? Yo creo que es una decisión lógica por todos y cada una de las partes. Hasta Ural Kali yo creo que aquí es consciente de que no conviene ahora mismo mostrar tu marca. Porque puedes generar más rechazo que empatía. Creo que en este momento hasta Ural Kali son conscientes. Y estoy seguro que aquí no ha habido enfado de Ural Kali por hacer esto. Porque evidentemente es que lo tienen que hacer. Lo tiene que hacer el equipo Haas. No sé hasta qué punto la Fórmula 1 ha presionado a Haas para hacer esto. No lo sé, ¿vale? En la web sí, en la web siguen los logos. Sí, sí, evidentemente quedan logos. Quiero decir, es que el coche, o sea, es que es todo. Es que un Alkali tenía más peso en el branding de Haas estas últimas temporadas que la propia Haas. O sea, que el propio nombre Haas. O sea, era más un Alkali que Haas. Entonces, no puedes cambiarlo de la noche a la mañana, ¿vale? Y no lo van a hacer. Pero, sea quien sea, al final la clave es que tenemos un equipo que está al límite. Que está con el agua al cuello. Que si realmente esta prohibición supone... Ojalá la guerra sean dos semanas tontas y ya está. Ojalá, es lo que queremos todos. Ya no solo por la Fórmula 1, sino en general. Pero si no es así, me temo que el futuro de Haas es inviable. Excepto que encuentren un nuevo patrocinador principal. Y... O la propia Fórmula 1, de alguna manera, directa o indirecta, les apoye. Les apoye, ¿no? Creo que puede suceder. Creo que puede suceder por el sentido de tener en plantilla un piloto como Mick Schumacher. Hijo de Michael Schumacher. Creo que interesa mantener a Mick Schumacher en Fórmula 1. Y sobre todo, uno de los rumores, que está creciendo esta tarde. Lo que pasa es que es verdad que no he visto ninguna fuente oficial. Ni ningún interés por parte del propio equipo Andretti. No se puede ser tan carroñero, ¿no? En este momento de hacerlo. Pero todos somos conscientes de que Andretti ha mostrado interés por entrar a la Fórmula 1 en 2024. Evidentemente, esta puerta, la de la posible caída de Haas, la de la posible venta obligatoria del equipo Haas, de no poder mantenerse en la categoría, si finalmente tienen que romper este trato con Ural Kali, está ahí, ¿no? Está ahí. ¿Para esta temporada? No. Evidentemente, para esta temporada, yo creo que no se podrían registrar. Salvo que hicieran algo del estilo Racing Point en 2018, si no recuerdo mal, cuando compran Force India y lo renombran como Racing Point. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Es una situación delicada, es una situación confusa. Yo creo que el futuro de Haas como equipo igual se mantiene por algún tipo de adelanto de pagos de parte de la Fórmula 1 y tal. Ahora vemos las situaciones dramáticas, quiero decir, ¿no tienen más patrocinadores que no sea Ural Kali? ¿No tienen más patrocinadores? O sea, es que no hay más, ¿vale? Estaremos hablando de un caso como Brown GP, pero en una Fórmula 1 que es mucho más cara. O sea, es muy complicado esta situación. Y el futuro que veo muy, muy, muy oscuro es el de Nikita Mazepin. Evidentemente, si no hay pasta de Ural Kali y Nikita Mazepin muy seguramente no seguiría siendo piloto del equipo Haas. Si no es que directamente no le permiten competir por el hecho de relación entre empleado ruso y empresa norteamericana, ¿no? Y la relación que evidentemente tiene con su padre por ser el dueño de la empresa Ural Kali. Es una movida. O sea, resumen rápido. Es una movida, ¿vale? Son consecuencias que tiene la guerra moderna, ¿no? Al final vivimos en una sociedad muy global. El capitalismo nos une a todos, ¿vale? Y al final junta el destino, ¿no? El curioso destino. Una empresa norteamericana que sobrevive gracias a una inversión de capital ruso. ¿Vale? A una inversión de capital ruso. Entonces, la situación es delicada. Desde luego la Fórmula 1 no se puede permitir. La Fórmula 1 no se puede permitir perder un equipo. No pueden permitirse que la temporada empiece con nueve equipos solo en parrilla. Porque sería bastante negativo para la categoría así. Tampoco se puede permitir la categoría mostrar pegatinas de una empresa tan afín al régimen de Putin como es el caso de Ural Kali. O sea, es una situación delicadísima para todos los aspectos. Es una situación delicadísima. Entonces, ¿qué va a pasar en este momento? No lo sé. Es imposible saberlo. Yo lo único que sé es que es difícil tener más mala suerte que Haas con los patrocinios. ¿Vale? O sea, primero Rich Energy. Que eso sí que fue culpa suya, ¿vale? Por confiar en una empresa tan random. Y que al final eso les llevara un poco a tirarse a lo primero que vieron. Que en este caso fue Ural Kali, ¿no? Con ese main sponsor que el año pasado les dio oxígeno para mantenerse en la categoría. Cuando todo apuntaba que igual se quedaban fuera. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. O sea, yo creo que es la situación más delicada que hemos vivido en mucho tiempo. En la Fórmula 1 para que un equipo desaparezca. Porque el año pasado, recuerdo, no sé si os acordáis, cuando también hablábamos de que Haas tenía algunos problemas por aquellos vídeos de Mazepin. Que si deberían, no deberían dejarle correr en el Fórmula 1, no sé qué tal. Pero nunca llegó al nivel de gravedad de esto. Que al final estamos hablando de una tercera, de una posible guerra. Bueno, una posible no. Guerra ya existe, ¿no? Esperemos que no escale a Guerra Mundial. Y el efecto de esto es muy negativo para Haas. Para Nikita Mazepin. Que yo soy el primero que no quería que ese chico subiera a Fórmula 1. Ya no solo por su carácter estatal deportivo. Deportivamente tampoco ha demostrado tantos méritos para estar en la categoría reina. Lo he dicho mil veces. Y a mí el vídeo aquel, por ejemplo, me pareció un extra. El chico me pareció un tío que sobra en la Fórmula 1. Pero independientemente de eso, tampoco me gustaría que la manera de perder la plaza en la categoría fuera por algo tan extra. Tan extra deportivo. Entonces, veremos qué sucede. Por supuesto, esto también tendrá consecuencias a nivel de Gran Premio de Rusia. Yo creo que no se va a hacer. De hecho, Sebastián Betel hoy, muy valiente por su parte. Ha dicho directamente que él cree que no se debería correr en esta situación de guerra. Y que si se celebra igualmente, él no va a ir. Recordemos que el Gran Premio de Rusia es en septiembre. Es en septiembre. O sea, el Gran Premio de Rusia es en septiembre. Igual en septiembre espero y deseo que a lo mejor ya no haya conflicto bélico como tal. No lo sé, veremos qué pasa. Lo lógico, lo lógico. Aunque de la Fórmula 1 igual pedirle cosas lógicas es complicado. Es que se cancele este Gran Premio y se sustituya por otro. Directamente, ¿vale? Y ya veremos el año que viene. Pero, bueno, todas las consecuencias que tocan, ¿no? Gran Premio de Rusia se puede ir fuera. Nikita Mazepin veremos. El Uralcali de Haas en este momento no rompe relación con el equipo Haas. Pero sí que no va a aparecer como sponsor del equipo, al menos en el coche. Mañana el coche enteramente pintado de blanco va a ser un drama. O sea, mañana las imágenes del coche pintado de blanco. Seguramente los mecánicos y los empleados con los logos de Uralcali tapados con cinta americana. Va a ser una cosa dantesca. De ver, absolutamente dantesca. Y al final, todo esto se reduce a que en Haas, igual que en cualquier equipo de Fórmula 1, trabajan personas y que pueden perder su trabajo. Que al final es lo más grave. Es lo más grave. Que puedan perder su trabajo por razones totalmente ajenas a ellos, ¿no? Eso es lo peor. Lo peor de todo. Yo espero que no pase. Ojalá, de verdad, ojalá en el peor de los casos sean absorbidos por una empresa como Andretti o algo así que pueda mantener un equipo de Fórmula 1 y pueda mantener un poco la estructura de Haas en Fórmula 1. Ojalá aparezca de repente un nuevo sponsor grande y un sponsor norteamericano, ¿no? O sea, podría ser, ya que el gobierno norteamericano es el que va a cortar el grifo del dinero Uralcali, bueno, pues que ayude a las empresas norteamericanas, que no será Haas la única en el mundo, que sobrevive gracias a acuerdos con Rusia, ¿no? O sea, que de alguna manera ayude, no solamente que ahoguen a su empresa, supongo, no lo sé. No sé qué hará el gobierno norteamericano. Tampoco no es nuestro tema, ¿vale?, de conversación. O la propia Fórmula 1 que realmente se comprometa con los equipos de la categoría y mantenga financieramente esta temporada a Haas o que haga adelantos de pagos o que ayude con deudas, ¿no? Sería lo ideal, sería lo lógico, sería lo positivo para la Fórmula 1. Pero, por desgracia, todas me parecen muy, 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 muy complicadas. Muy complicadas en este momento. Y da pena porque este año, precisamente, Haas, se había visto que había hecho un trabajo con el coche. El coche de este año estaba trabajado. No sabemos si hubiera sido rápido, no hubiera sido rápido. De hecho, hoy, por ejemplo, Nikita Mazepin se ha quedado tirado en la pretemporada. En esta sesión, una bandera roja ha provocado. O sea, no sé si hubiera funcionado o no bien el coche. En este momento es casi lo de menos. Pero, desde luego, se había trabajado en este coche, ¿no? Después del año pasado subsistir a Malas con el patrocinio de última hora Dura Alcali. Este año sí parecía que había argumentos para creer que si volvían a ser últimos, al menos no iban a ser tan últimos como el año pasado. Así que, veremos, veremos. A mí esto me da pena. Y ya digo, ya no solo por Haas, porque es un equipo al que le tengo una especial simpatía. Ya lo sabéis, o sea, ahí tengo la bandera, ¿vale? Tengo la camiseta. Sabéis que es un equipo que, pues me queda bien. Porque durante muchos años creo que era un equipo que se había mantenido a base de políticas que me gustaban, ¿no? Sin apostar necesariamente por paydrivers y ese estilo. Eso ha llegado ahora, en la última etapa. Y me gustaba la filosofía del equipo Haas en ciertos aspectos. Pero ahora es un problema. Y esta imagen es... Esta imagen es... Esta imagen es dura. Esta imagen es muy dura. La de los pilotos, la de los mecánicos quitando las pegatinas. Por cierto, quiero decir y quiero aclarar, ¿vale? Aprovecho para hacer un poquito... ¿Cómo se dice esto? Fede, cuando reconoces un error, ¿cómo se llama? No lo sé. Desde luego eso en internet no se hace. Así que imagino que no lo conoceréis. Pero yo he puesto hoy esto en Twitter, ¿vale? Porque estaba convencido. Y me hubiera jugado el brazo derecho Fede Ratas. Eso es. Gracias, gente. O sea, me hubiera jugado el brazo derecho a que Haas en Twitter tenía puesto Uralcali Haas F1 Team de nombre. Y en el logo, y en el avatar tenía puesto el logo de Uralcali. Estaba convencido, pero a nivel de que os juro. Me dices, apuéstate algo y me lo ha puesto. Y no, ¿vale? He usado la página esta que se llama Wayback Machine. Porque algunos me la habéis recordado por aquí por comentarios. Me habéis dicho, oye, Fons, que no. Que mira, que tenían esta foto y tal. Y es literalmente lo que he puesto aquí, efectivamente. Un efecto Mandela increíble. Que además habéis tenido muchos. A la vez que lo he dicho yo. No sé si por haberlo dicho yo os he inducido a error. Pero yo estaba convencido, os lo juro, de que lo tenían puesto. Tanto el logo de Uralcali Haas como el nombre de Uralcali Haas en Twitter, ¿vale? Bueno, al final no he borrado el tuit. Porque lo importante de este tuit era a partir de aquí. O esto de la guerra es algo pasajero de dos semanas. O el futuro del equipo norteamericano se divide en dos caminos. Disolución o venta. Que sin el dinero ruso el proyecto es prácticamente inviable, ¿vale? Esto es lo que yo pienso. Y es lo importante del tuit. Pero es importante recalcar que, coño, que realmente nunca lo tuvieron. Me he ido a la página de Wayback Machine y en verdad que nunca lo tuvieron. Así que, no lo sé. Me lo había imaginado como que sí, ¿no? Una cosa un poco... Un poco dego por aquí por el chat. Y luego en comentarios decidme en el vídeo si realmente vosotros también lo queríais. Porque lo creíais, ¿no? Porque a mí me sonaba un montón. Estaba convencido. Pero bueno. Tanto ver un alcalino. En la web sí lo tenían, por supuesto. En la web sí y tal. En todos esos sitios sí lo tienen. Pero en redes sociales no lo tenían, ciertamente. Así que, bueno. Es importante destacarlo. Bueno, nada más. Esto quería aclararlo, ¿vale? Por si alguien se leyó este tuit y se pensó esto, pues no. No lo he quitado de Twitter. Aunque luego después, a la hora y media, salió el comunicado que os he enseñado al principio de que van a ocultar los logos de Oroalcalino. Así que, veremos. Esto es, por desgracia, opacado un poquito hoy la sesión de pretemporada. Lógicamente. Es que al final es una movida bastante tocha. Pero, bueno. Esperemos que no pase nada. O sea, quiero decir. Lo primero, que la guerra vaya menos cuanto antes, ¿vale? Que se cobre la menor cantidad de víctimas mortales posible. Eso es lo más importante, ¿vale? Más allá de Fórmula 1, evidentemente. Y lo segundo, que ojalá no afecte a la viabilidad del equipo Haas en Fórmula 1. Si no es con Uralcali, pues que sea con otra marca. Evidentemente, ¿no? Así que, nada. Dejo por aquí esta parte de directo. Hablando del tema Haas. Ahora seguimos hablando por el chat nosotros tranquilamente. Y la parte de vídeo, ¿vale? La parte de vídeo de Haas dedicada a este tema, pues la mando ya para Fórmula Fons. Y os recuerdo que ahora en Twitch, pues estamos muy activos, ¿no? Ahora que empieza la temporada de Fórmula 1. No siendo este canal solo de Fórmula 1 el de Twitch, pues hombre, se va a hablar bastante del tema. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!